Muy buenos días, amigos, y como les habíamos prometido desde temprano en la mañana, hoy, hoy, domingo 18 de febrero, a pocos minutos de iniciar formalmente el proceso de elecciones municipales en estas elecciones 2024, RD elige, tal cual prometiéramos en el día de ayer. Estamos ya en la sala de prensa del Salón Churchill, en este complejo que es el Hotel Dominican Fiesta y donde la Junta Central Electoral ha montado su centro de transmisión de resultados, todos los medios de comunicación llegando. En este momento, y voy a hacer un pequeño paneo, estamos en la sala de prensa que todavía, en este momento, está siendo habilitada una verdadera oportunidad la que estamos teniendo y es que ciertamente aún todavía los medios no se han, recién están llegando periodistas, pero ciertamente ya nosotros aquí desde muy temprano en la mañana para RD elige esta Alianza Nacional de Medios que va a estar cubriendo todas las incidencias tal cual hemos ofrecido, tal cual estamos comprometidos con ustedes desde el día de ayer. Todo lo que ocurra en el día de hoy, desde Pedernales hasta Punta Cana, desde Puerto Plata y hasta San Cristóbal cubriendo todo el territorio nacional esta gran alianza y desde temprano ya aquí apostados en el Salón AMBA que es donde va a estar el centro de gestión de información, en este momento en la sala de prensa en el Salón Churchill del Hotel Dominican Fiesta. Esto es una transmisión especial para RD elige, yo vuelvo en breve a estar con ustedes, Yulis Hernández. No se pierda ni un segundo de nuestra transmisión.